Sabes, el tiempo me va dejando en el olvido Las horas sin tu amor son un castigo Que pasan en silencio, solo queda tu recuerdo junto a mi Es despertar todos los días en un sueño Mantenerme vivo en medio de este infierno Yo tu beso no lo olvido y tu cuerpo siempre, siempre es mi delirio ¿Cuántas noches han pasado y no quiero cerrar las páginas de este lido? No, no, ven devuélveme tus besos, cálmeme este tormento Y devuélveme tu amor Sabes que me estoy muriendo, sabes que no aguanto más No me alejes tu cariño, no me abandones en silencio Ven y sácame esta soledad Sabes que me estoy muriendo, sabes que no aguanto más No me alejes tu cariño, no me abandones en silencio Ven y sácame esta soledad Tú sabes que el tiempo me va dejando en el olvido Si tu quieres mi cariño, nena, ven a mi Si tu quieres mi cariño Las horas sin tu amor son un castigo, oye bien Ven a mi Si tu quieres mi cariño Ven, devuélveme tus besos Dame tu cariño Devuélveme tu querer Si tu quieres mi cariño Si tu quieres mi cariño Cuántas noches han pasado Y no quiero cerrar las páginas de este libro Ven, devuélveme tus besos Calma en mí este tormento Y devuélveme tu amor Sabes que me estoy muriendo Sabes que no aguanto más No me alejes tu cariño, no me abandones en silencio Ven y sácame esta soledad No me alejes tu cariño, no me abandones en silencio Ven y sácame esta soledad No me alejes tu cariño, no me abandones en silencio Ven y sácame esta soledad No me alejes tu cariño, no me abandones en silencio Ven y sácame esta soledad